... Cuanto la extraño ¿Qué fue de ella? Todo fue una mentira Yo creí en tus palabras Yo creí en tus promesas En los besos que me dabas Como un tonto yo creí Y ahora estoy a la deriva Remendando mis heridas Maldiciendo esta agonía Que me ha dejado tu amor Yo fui quien salvó tu vida Cuando estaba sin salida Le hice fiesta a tus caricias Fui tu eterno seductor Te llené de fantasías Fui tu luz Fui tu alegría Quien más te quiso en la vida Ese tonto he sido yo Mentira Mentira Todo ha sido una mentira Mentira Tu volumen y corazón Mentira Tus promesas, tus caricias Mentira Lo que gira en torno a ti Mentira Mentira Todo ha sido una mentira 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 Tu volumen y corazón Mentira Todo ha sido una mentira Tus promesas, tus caricias Mentira Lo que gira en torno a ti Mentira Mentira de tu piel y me sumergí en tus aguas creyendo que tú eras mía y hoy náufrago noche y día solitario y sin tu amor yo fui quien salvó tu vida cuando estaba sin salida le hice fiesta a tus caricias fui tu eterno seductor te llené de fantasías fui tu luz, fui tu alegría quien más te quiso en la vida ese tonto he sido yo mentira, todo ha sido una mentira mentira, tu volumbre corazón mentira, tus promesas, tus caricias mentira, lo que gira en torno a ti mentira, todo ha sido una mentira mentira, tu volumbre corazón mentira, tus promesas, tus caricias mentira, lo que gira en torno a ti mentira, mentira, mentira mentira, mentira mentira, mentira mentira es lo que tú me diste amor mentira, mentira, mentira mentira, te llenaste de fantasías mentira, mentira y todo para qué ay, 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 mujer falsa, 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 falsa Gracias por ver el video.